El mundo es un tren, donde todos vamos subidos en el No sabemos de donde viene el tren, tampoco sabemos pa' donde va el tren Y todos vamos subidos en el tren ¿Dónde van los hipócritas? ¿Dónde van los ingratos? Pero es bueno, somos más que los malos Tiene que vivir el bueno, tiene que vivir el malo Pero los buenos somos más que los malos Pero los buenos somos más que los malos Pero los buenos somos más que los malos Los ampones y los trajedores se paran y te aplauden y son mercenarios Y es chicho, eh Voy a disfrutar los últimos días en el tren La vida se acaba y nada te lleva Y todos tu ahorro en el tren se queda ¿Para qué tanta belleza? Si la belleza es frotada Después que te quedan los años De lindo no queda nada La vida es preciosa y se acaba En el tren me critican y me envidian Yo vivo mi vida como si fuera hoy Mis últimos días Vida es vida la que usted vive Mundo es mundo el que usted hace Y muchos se quedarán llorando Porque tantas traiciones en este tren de mentiras Sabiendo que debe el cielo Dios a todos nos mira Lo han ponido traidores Y ven lleno de mentiras Todos seremos juzgados Por la justicia divina Todos seremos juzgados Por la justicia divina Todos seremos juzgados Por la justicia divina De que todos vamos subidos en el tren